Bienvenidos a la guía vegana, la salud es riqueza. Sean bienvenidos a nuestra cocina. Vamos a preparar una deliciosa receta que la puede encontrar en el tomo 1 de la guía vegana en la página 145. Vamos a hacer una receta fresca, una deliciosa ensalada de alubias blancas con un toque de menta. Puede poner en los comentarios cómo le llaman en su país a esta leguminosa que es una de las más bajas en carbohidratos. La puede consumir personas diabéticas, personas en sobrepeso o con cualquier otra condición que esté afectando su salud. Porque son unos frijoles muy nutritivos también para nosotras las mujeres porque tienen vitamina B9. Están cargados de vitamina B9. Pero esta receta realmente es una delicia. Puede poner por favor en los comentarios si en su país le llaman habichuelas porque también se le llaman habichuelas blancas o frijoles blancos, caraotas, porotos como se le llaman también en Suramérica o alubias blancas. Bueno, yo sé que ya usted quiere ver cómo preparar esta deliciosa receta que además está muy fácil de preparar, económica, sencilla y muy nutritiva. Bueno, vamos al procedimiento. Para esta deliciosa ensalada vamos a utilizar alubias blancas, vamos a necesitar las hojas de menta, limón, aceite de oliva y sal al gusto. Entonces vamos a utilizar también ajo machacado y ahora vamos al procedimiento primero de realizar el aliño. Aquí en este bol voy a colocar limón. El limón lo he pelado para que no amargue el aliño. Aquí también le vamos a colocar el ajo. Machacado. De igual manera le vamos a colocar las hojas de menta. Le vamos a poner la sal al gusto. Y aquí también vamos a colocar el aceite. El aceite al gusto. Unas dos cucharadas es suficiente. Mezclamos muy bien. Miren que fácil y rápido se hace. Vamos a ponerle otro toquecito de sal. Sal de Himalaya, sal rosada. También sal marina puede utilizar. Seguimos mezclando muy bien aquí para alinear nuestro platillo. Nuestra ensalada. Bien, aquí yo tengo los frijoles. En este bol los vamos a mezclar. Y le vamos colocando el aliño. Colocamos una parte y luego la demás. Certificamos la sal y estará listo para presentarlo. Está muy delicioso. Vamos a colocar un toquecito más de sal. Vamos a mezclar. De nuevo. Listo. Ha quedado al toque. Ahora lo que hacemos es montarlo en este plato. De esta manera. Vamos a poner así un poco de helado. Y las hojas de menta, las que nos quedaban aquí. Un poquito de ellas. Las reservamos para la decoración. Las ponemos así. No tiene que ser algo tan formal. Un poco las vamos esparciendo. Así. Así nos ha quedado nuestra deliciosa ensalada. Muy fresca. Con estas hojas de menta. Este delicioso toque. Este sabor sencillo. Rápido. Yo le he puesto de decoración aquí. Unos chiles pimiento asado. Cortados en cuadritos. Y unas cebollas. Usted le puede poner el elemento que desee. De decoración. Ha llegado el momento más especial. Y es disfrutar de este delicioso platillo. Pero antes. Te recomiendo que le des like. Que le des me gusta a este video. Que compartas y que comentes tus impresiones acerca de este delicioso platillo. Que ahora vamos a disfrutar. Espectacular, hermanos. Delicioso. Y como siempre te digo. La salud es riqueza. La guía vegana. Te presentamos la serie La guía vegana. Compuesto por tres tomos. Tomo 1. Recetas curativas y sustitutos de carne. Tomo 2. Sustituto de lácteo. Tomo 3. Desayunos y sustitutos de azúcar. Dietas basadas completamente en plantas. Adquiere ya la serie La guía vegana. También te presentamos la serie Preparación para el embarazo. Con recetas veganas y totalmente nutritivas para el desarrollo de tu bebé. No esperes más. Comunícate con nosotros y adquiere tu colección La guía vegana. Comunícate con nosotros a nuestro número de WhatsApp. Más 502-58-69-4146. La guía vegana. Comunícate con nosotros a nuestro número de WhatsApp.